En una película Disney Channel ¿Tú qué dices, Perry? ¿Somos ustedes, pero de otra dimensión? ¿Hay cuatro de ustedes aquí? ¿Cinco contando a Perry? Donde la maldad cobra una nueva dimensión ¿Es famoso aquí? ¡Cierre, levante mi presencia! ¡Estoy aquí! ¡La manga tienen en mi manga! Mira a Fines y Fer y a la banda de Dambi En una experiencia Y tardimensionada Muy bien amigos, ¡vamos a patear robot! ¡Vaya! Fines y Fer a través de la segunda dimensión En Fabuloso 2D Este mes